Tú no sabes lo que un cabrón, chico flay, te se apagueado Te lo estudió pa' la calle y de la calle, pa' el juzgado Te lo estudió pa' la calle y de la calle, pa' el estudio Libertad pa' los que no llegaron nunca más al estudio Tú no sabes lo que un cabrón, chico flay, te se apagueado Te lo estudió pa' la calle y de la calle, pa' el juzgado Te lo juzgado pa' la calle y de la calle, pa' el estudio Libertad pa' los que no llegaron nunca más al estudio Pero la wea es así, nigga, it is what it is Los y andamos en la calle, pero andamos con el ki Si no está yo en positivo, me riviente, sal de aquí Tú nunca la puta cuida, has andado con un gi Que tú sabes de los muertos, solo están en el recuerdo Que tú sabes, tú no acuerdas, tú nunca pasabas first Mi mamá dijo cuida, ahora en esto estoy inmerso En la agua turbulenta, la que no, no dan los mensos Nunca vieron en un beso, a un pendejo de veinte años Tengo un corazón y un beso, pero siempre le hacen daño En mi casa prende en sesión, ando con mis panas sosa ¿Dónde estaban todos ustedes cuando estábamos en la posada? Ahora mi cuello se vive en la calle, al estudio, papi, yo lo viví Todo lo que yo lo voy a diré, enemigos corriendo, corran como espíritu Tú no sabes por todos los malos que yo algún día he pasado De tantos marianos, monos del sistema estoy julao Siempre llego en humildad, los que les me ven, yo no les yo na' Quieren sacarme, inyectarme maldad, yo siempre soy puro, siempre de verdad Haga family, lo meso en tu mentality No estamos pa'l reality, te hacemos un fatality Uh, ellos tienen to'l veneno, hablando mal de mí Por eso yo no les freno, mi corazón es grande pa' todo el que siempre es bueno Si tratan dando el fame a los giles, yo los trueno Pablo Tú no sabes lo que un cabrón chico frente se ha pa'queado Del estudio pa' la calle y de la calle, pa' el juzgado Del juzgado pa' la calle y de la calle, pa' el estudio Libertad pa' los que no llegaron nunca más al estudio Tú no sabes lo que un cabrón chico frente se ha pa'queado Del estudio pa' la calle y de la calle, pa' el juzgado Del juzgado pa' la calle y de la calle, pa' el estudio Libertad pa' los que no llegaron nunca más al estudio